La vida con el sí, mujer igual a la flaca, por al negro de la Habana, de grandísima mulata, siempre hace miedo en su cuaita, chilos de salsa, y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña, y cuando cae la noche, baja bailar a la tasca, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar, una cerveza tras otra, pero ella no te engorda, pero ella no te engorda. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Mueven mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y el pesco de ganas de dormir a su narito, porque Dios que esa flaca a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Mueven mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y el pesco de la flaca, yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Mueven mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y el pesco de la flaca, yo daría lo que fuera. Mueven mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y el pesco de la flaca, yo daría lo que fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. ¡Yeah! ¡Yeah!